¿Qué es la Tertulia Americana? Estamos en una tertulia, en una tertulia americana, y el tema de hoy, realmente pensarlo en términos de tertulia americana, es más interesante, y bueno, vamos a contar con María López García. María López García ha transitado parte de su tesis de doctorado, de su libro publicado y de la experiencia que nos va a comentar hoy en esta misma sala, con los mismos libros que nos acompañan todos los días, y bueno, como siempre planteamos, la tertulia, los hallazgos son oportunidades para revisitar esos libros, a veces para descubrir, los libros que pasan años y años en un instante, hasta que un investigador decide interpelarlo, libros que son interpelados muchas veces, pero cada vez con una perspectiva distinta, y bueno, de eso se trata. Así que, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y nos disponemos a escucharte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ani, por la invitación. Muchas gracias por el espacio, para poder contar mi investigación. Y algo que no dije, y quiero que lo sepamos todos, es que en verdad, encontrarnos acá es simplemente una excusa, porque es una excusa y una oportunidad, las dos cosas, pero después este material se multiplica infinito, va a ser subido al repositorio del ministerio, y por otro lado, va a todas las bibliotecas especializadas, bibliotecas pedagógicas, bibliotecas de institutos de formación docente, porque nos parece, algo que dije hace un ratito, que esta posibilidad de conocer cómo un investigador interpela un texto, más allá del contenido específico con el que trabaja el investigador, es un modelo y un estímulo, sobre todo, a veces en espacios donde la investigación no está tan facilitada, y donde no hay, pero bueno, hay todo un trabajo, un rigor, un sabor particular del investigador, y nos parece importante que los jóvenes docentes y los jóvenes estudiantes puedan enterarse de cómo se produce conocimiento, porque de eso se trata. Ahora sí, no te interrumpo. Claro, no, al contrario, en ese sentido, trabajar en esta biblioteca para mí fue un privilegio, porque, ahora les voy a contar un poco cómo empezó esta investigación, hace, cuando terminé la carrera de letras, fui a trabajar a una editorial, una editorial de institutos de maneras escolares, y el primer problema con el que me enfrenté es que tenía que hacer materiales que los chicos usaran, que les resultara próximo, pero tenía un problema, que era cómo formulaba las consignas, cuál iba a ser la lengua que yo les iba a enseñar a través de los manuales, y cómo iban a estar las consignas formuladas. Entonces, lo que veía en los manuales, en los años 90, en los años 80, era que esas consignas estaban formuladas con el pronombre tú. Entonces, todo el conocimiento que yo tenía de la facultad acerca de la valoración de las variedades, el conocimiento específico, los ratos lingüísticos específicos de las variedades, en esos valores no aparecían. Por otro lado, hay una legislación que decía que enseñar las variedades, valorar las variedades. Yo veía ahí una tensión. Bueno, finalmente, bocí en esos manuales, que era el problema inmediato que tenía, pero ahí surgió mi interés por investigar este tema. Empezar a pensar, bueno, ¿por qué razón llegamos a los años 80, a los años 90, escribiendo manuales escolares para chicos rioplatenses, por ejemplo, la aparición de marcas regionales del rioplatense completamente, y que les hablan a los chicos, les escriben a los chicos, les interpelan, es una modalidad lingüística que no es la de ellos. ¿Cuáles podían haber sido las razones? ¿Cuáles eran los agentes de intención en la generación de manuales escolares? Entonces, obviamente, tenía que ir a ver qué pasaba con las editoriales, concretamente, qué pasaba con el Estado, es decir, cómo legislaba el Estado la escritura de los manuales escolares, la gestión de los contenidos escolares. Y ahí se me abrió todo otro campo, que era el campo histórico, de cómo había sido la relación entre las editoriales y el Estado a lo largo del siglo, fines del XIX y durante el siglo XX, cuál había sido la historia y la legislación concreta de la enseñanza de la lengua, y cuáles habían sido las estrategias que el Estado había desplegado para controlar los manuales escolares que se enviaban a las escuelas o que compraban los alumnos. Y ahí fue que empecé a trabajar en la biblioteca. Hubo dos grandes ejes. El eje histórico, en el que yo me documenté, primero en el Centro Nacional de Información y Documentación Educativa, que está acá, en el sótano, lleno de material, con un personal que estuvo a disposición siempre, que siempre me pudo dar una mano. A mí me resultaba muy complejo. Ahora estoy un poco más ducha, pero cuando empecé a trabajar me costaba encontrar la legislación en los repositorios. No sabía cómo hacer las entradas. Yo sabía que existían, por ejemplo, los contenidos del 39 de Amado Alonso, pero no sabía cómo buscarnos por el catálogo. Entonces, los bibliotecarios me ayudaban incluso a, me enseñaban a buscar en los catálogos todo un trabajo de formación del lector que hay en esta biblioteca que para mí fue, no solamente valiosa, fue definitoria para mi investigación. Me acuerdo de eventos en los que yo decía, Amancio, necesito esta legislación. Yo sé que existe, pero no sé dónde está. Bueno, sentate que ahora vengo. Y me traía los digestos. Bueno, después en la sala americana que consulté el monitor de la educación común, básicamente, que es el órgano mediante el cual el ministerio se comunicaba con las instituciones. Y ahí hay programas, hay legislación, hay recomendaciones, etc. Entonces, hubo un trabajo muy grande en sala americana consultando el monitor y los manuales escolares. Ahora los manuales, yo puse los links porque supongo que después se lo ponían en la página para que los pacientes interesados vayan. Ahora los manuales escolares, muchos de ellos están digitalizados. Uno puede ir a ver el manual, el nene, directamente colgado. Pero en ese momento yo iba a la sala americana a mirar hojita por hojita con los guantes. Así que, por un lado, todo el trabajo sobre la historia, la evolución de la relación Estado-editoriales, Estado-escuelas, lo trabajé acá, en esta biblioteca. Por otro lado, está la investigación actual, que involucraba trabajos concretos de análisis de colecciones de manuales escolares. Si bien acá en la biblioteca, que yo sepa, no sé cómo me vas a saber decir, no hay depósitos legales, es decir, no están obligadas las editoriales. Sin embargo, y eso me lo contaban los bibliotecarios, como los maestros vienen mucho a preparar las clases, se ven obligados a conseguir los manuales escolares para que la gente tenga esa disponibilidad de esos materiales. Entonces, finalmente, yo no fui a ver tanto donde hacen los depósitos legales, como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso, etc., sino que vine acá, porque estaban mejor las colecciones, estaban más actualizadas. Así que los manuales actuales los vine a ver acá. También investigaciones sobre currículum, sobre didáctica del español como lengua materna, y concretamente estudios sobre los libros de texto escolar. Eso es fuente de consulta, que uno va, agarra directamente el libro, lo consulta en el momento, en esta sala preciosa que hay acá. Bueno, entonces, bueno, quería agradecerle a la Biblioteca toda la ayuda enorme que me han brindado para hacer mi investigación, no solamente por los materiales, sino por la ayuda como lectora, como usuaria de esa biblioteca. Les cuento un poco algunas cuestiones que me parecen interesantes para que tengan en cuenta a la hora de pensar cuáles son las tensiones que se ponen en juego a la hora de relacionar la legislación, es decir, las intenciones que tiene el Estado de enseñar, por ejemplo, las variedades lingüísticas que se tienen que a quien me interesa, y por otro, cuáles son los intereses que tienen las editoriales, y cómo reconvierten ese interés del Estado, que es el de formar al ciudadano, en un interés de mercado. Es decir, cuáles son las estrategias que van ocurriendo para esa transformación, para esa transposición. Entonces, les muestro muy brevemente la legislación, la ley de educación nacional. ¿Cuáles son las menciones que se hacen respecto de la variedad? Hay solo una. En el capítulo 2, fortalecer la identidad nacional basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales. Acá estamos viendo una identificación de, bueno, la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad nacional. Esto lo dejo acá, pero quisiera retenerlo para ver después cómo retoman esto los manuales. ¿Y qué pasa con la identidad nacional? Concretamente el tema que me interesa. ¿Qué pasa con la identidad lingüística nacional si un manual la está evitando? Está evitando su aparición. Eso afecta directamente la constitución del ser lingüístico de la nación, en este caso también puede ser del Río de la Plata. La primera bajada que se hace de la ley es la de la que se hacen los núcleos de aprendizajes prioritarios. Esos son los contenidos que deben enseñarse en todas las escuelas del país. Seleccione los apartados donde se mencionan las variedades lingüísticas. Entonces, está la valoración de la diversidad lingüística y acá hago otro hincapié que después voy a retomar. Se habla de valoración y se habla de reconocimiento. No se habla de conocimiento de la variedad. Es decir, ¿cuáles serían las formas en las que la escuela debe valorar la diversidad? No se especifica. Sencillamente podrían ser discursos valorativos y nada más, pero cuando hablamos de diversidad lingüística hablamos de rasgos lingüísticos muy concretos. Entonces, ¿qué pasa? La valoración significa que vamos a enseñar el voceo o que lo vamos a valorar solamente. ¿Sí? El reconocimiento y la valoración de las lenguas y variedades lingüísticas sigue abajo. Comprender las nociones de dialecto, ¿sí? El dialecto en términos estrictos de lingüística es la forma que asume una lengua en determinada geografía. ¿Sí? Se suele entender que el dialecto es una deformación de una lengua o que es la lengua que hablan los indios, etc. Pero no. Estrictamente un dialecto es qué forma asume una lengua, por ejemplo, la lengua española en una zona. Eso también involucra otra idea que suele ser, suele presentarse equivocadamente en los manuales. La idea de que hay una lengua base, una lengua general, que sería el español, sobre la que se van montando los rasgos regionales. Como si los argentinos habláramos exclusivamente con marcas de regionalismos. ¿Sí? Ahora voy a dar un ejemplo de esto. Entonces, en esos contenidos se está diciendo que hay que comprender las nociones de dialecto y entre paréntesis dicen geográfico y social. Ahí hay una redundancia porque el dialecto es geográfico, ¿sí? Es como se habla una lengua y termina geografía. Dentro de ese dialecto, por supuesto, hay marcas sociales, hay marcas de la edad, hay un montón de marcas que los hablantes van impactando sobre su dialecto en su comunicación cotidiana en los diferentes registros. ¿Sí? Pero no es que hay un dialecto geográfico y un dialecto social. No se puede evitar el dialecto geográfico. Todos hablamos dialecto. Nadie habla la lengua española y otros hablamos dialecto. Y en ese sentido, es confusa esta parentética que aparece ahí porque está igualando dos términos que en realidad uno incluye al otro. Geográfico incluye al social. ¿Está? Entonces, comprender las nociones de dialecto y registro. Acá aparecen juntas en los contenidos de los núcleos de aprendizajes prioritarios y aparece también en conjunto en los manuales escolares. ¿Sí? El problema no está mal. Se puede dar en conjunto todo lo que uno quiera. El problema es que los hablantes y después les voy a mostrar algunas encuestas asocian los registros vinculados con las fórmulas subestándaras de la lengua, las formas informales con lo regional. ¿Sí? Y uno es tan formal o tan informal siempre hablando en su región. Es decir, no es que las marcas lingüísticas subestándares se corresponden con los dialectos. No sé si se entiende este concepto. Y acá aparecen asociados y es un peligro que aparezcan asociados acá porque eso después lo van a retomar los manuales escolares. Entonces, quería puntualizar eso que había dicho recién. Por un lado, en los núcleos de aprendizajes prioritarios se alienta que se valore, no que se conozca o se describa la variedad. Entonces, aparece una decisión entre la gramática vinculada con el conocimiento disciplinar de una lengua versus las variedades regionales que son como las notas de color, los rasgos folclóricos de una lengua. Y eso habilita a una lectura no disciplinar. ¿Sí? Entonces, no me extraña que después en los manuales escolares no aparezcan caracterizaciones gramaticales del dialecto. ¿Sí? La gramática aparecería como una cosa muy general. ¿Sí? Esto lo voy a pasar muy por encima pero es como los diseños curriculares de los diferentes distritos van retomando los NAP. Entonces, fíjense en el diseño de la escuela primaria de Ciudad de Buenos Aires retoma estas ideas de legitimar la lengua, respetar, derecho a hablar la lengua materna. ¿Sí? No se habla de conocimiento. ¿Sí? Y distintas variedades de lenguaje, dialectos y registros. Vuelve otra vez sobre la asociación de contenido dialecto y registro como si fueran, como si estuvieran necesariamente imbricados uno con el otro. El registro, por supuesto, depende del dialecto pero el dialecto no depende del registro, el dialecto depende de la zona. ¿Sí? Les doy un ejemplo para que se entienda un poco mejor este concepto de registro. ¿Sí? Lo defino rasgos lingüísticos empleados en una situación concreta. ¿Sí? Yo adapto las fórmulas lingüísticas que empleo por supuesto a la situación. ¿Sí? Para la mejor adaptación. Se suele pensar en los manuales que, y muchos maestros lo piensan, que las formas de la variedad van a aparecer en registros que implican el habla subestándar. Entonces, les traigo fórmulas bastante estandarizadas que, si bien no son formales, no son completamente familiares, como las de pedir un café y lograr hacer cortés ante un desconocido, son frases reales de diferentes zonas de América. Si se fijan, ninguna de las palabras que aparece ahí, salvo Tintico, que es muy, un colombianismo muy claro, son palabras, diríamos, del estándar de la lengua española. yo no puedo asociar ninguna de esas palabras con un dialecto en particular. Sin embargo, la selección de palabras, el orden sintáctico, las fórmulas de la cortesía, varían mucho entre esas oraciones y esas elecciones que han hecho los hablantes tienen que ver con su dialecto. Póngame un café, me trae un café, por favor, me regala un Tintico. Es decir, nosotros tenemos el verbo regalar en el español del río de la plata, pero nosotros lo usamos más frecuentemente con otros valores. Nosotros tenemos sí el valor como acá en Colombia, me regala un Tintico en las épocas antiguas cuando decían me regala una sonrisa. Esa es la misma idea de regalar que acá aparece. Es decir, la lengua es la misma. Repito, salvo Tintico, todo parece ser un clásico del diccionario, no hay un argentinismo ahí. Sin embargo, se nota el dialecto en cada uno por cómo se formula una pregunta, si la orden es muy perentoria, si aparecen más rasgos de cortesía, el orden sintáctico, etc. Es decir, la variedad no es un conjunto de regionalismos, la variedad es cómo se emplea la lengua en determinada región, en los niveles formales, en los niveles informales, en todos los niveles. Entonces, eso quería dejarlo claro para distinguir dialecto de registro. Otra cuestión, voy a saltar un poco de tema, pero tiene mucho que ver con cómo van a impactar los manuales escolares. Un problema que yo veía cuando estaba analizando los manuales escolares actuales, tenía que ver con que tenían que reponer mucha información que los docentes no necesariamente estaban adquiriendo en sus programas de formación docente, entonces los manuales por un lado tenían que exponer contenidos, y por otro yo veía que estaban tomándose ciertas atribuciones vinculadas con dirigirse directamente al alumno. Yo estaba viendo manuales que tenían contenidos explicados salteando el rol docente. Ahora les muestro algunos ejemplos. Entonces empecé a ver cuáles son los docentes que usan estos manuales, qué formación tienen los docentes. Hice toda una investigación sobre eso, pero me parece que con esta filmina iba a quedar muy claro. conté las horas de formación docente de esta online, eso es la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Menos de la mitad de las horas de formación docente corresponden a los saberes a enseñar, es decir, a los contenidos concretos. De esas 1024 horas tenemos que dividir las asignaturas lengua, matemáticas, sociedades, naturales, artes, profesión corporal, etc. No lo voy a leer todo. A lengua le tocan dos cuatrimestres. En dos cuatrimestres los maestros aprenden desde género discursivo hasta la gramática cognitiva prototípica. Está claro que en dos cuatrimestres los maestros no se forman para enseñar lengua desde primer grado hasta sexto o séptimo grado. Entonces, necesariamente hay una necesidad del docente de que el manual le venga a solucionar problemas de formación concreta. Yo no sé si este es el mejor lugar en la educación para venir a decir esto, pero bueno, es lo que yo vi y me parece importante empezar a pensarlo porque después pasa esto, tenemos manuales que hacen esto. Y yo hablaba con docentes y decía, pero chicas, pero nosotros nos deberíamos sentir ofendidas de que nos esté pasando. Lean en voz alta siguiendo las instrucciones de la maestra o el maestro. Y se dirigen directamente al alumno. El punto dos, con ayuda del maestro busquen y lean otras. Tengo millones de ejemplos. Punto tres, busca esto, revisá no sé qué, la la la, y se va a la clase para comentarlo con tus compañeros. Y hay muchas instancias en los manuales actuales de autoevaluación, que acá les copio dos ejemplitos, 2014 y 2009, de autoevaluación. Es directamente prescindir, vos agarrás la hoja del manual, haces el ejercicio, lo comentás con tus compañeros y te autoevaluás. Un maestro debería sentirse ofendido de que el manual haga esto, pero lo cierto es que muchas veces le solucionan la tarea. Entonces, ese era otro de los focos que yo estaba viendo a la hora de trabajar sobre los manuales escolares. Por un lado, ¿qué es lo que dice la legislación escolar que se debe hacer? Bueno, la legislación es compleja en relación con su formulación. Está utilizando términos de manera un poco inespecífica, un poco lábil, que si no tienen la formación necesaria, puede empezar a confundir dialecto con variedad, con registro, con cronolecto, con sociolecto. ¿Sí? Después tenemos esta formación docente. Entonces, son docentes que van a leer el manual de manera no necesariamente crítica. Entonces, yo voy a ver qué pasa en los manuales. Cuando se habla de fortalecer la identidad, valorar las variedades, ¿sí? Bueno, concretamente, si haces esto en los manuales, ¿cómo? Les traje algunos ejemplos. Yo busqué en los manuales las zonas en las que se trabajaba específicamente el contenido variedad de... en los manuales. ¿Qué pasa en los manuales? ¿Qué pasa en los manuales? Esa última sección que casualmente fue la que no analizaste, la quinta. Sí. El cómo me fue, ¿así está planteado? Está copiado textual. No arranques indignándote ahora porque tengo mucho más, ¿eh? Ah, bueno, entonces... No, porque esto es muy impresionante. Es muy impresionante. No solamente en términos de... Disculpame, ¿no? De obviar la mediación docente, sino hasta la forma en la que está construido. Digamos, ¿cómo me fue? Y si no me fue, y si no fue distinto... Me impactó verlo. Por eso te pregunto. No había preparado. Pero esperá, y seguí. Fíjate que lo que le pide al chico es que tenga habilidades metacognitivas. Claro. Identifico los recursos exteriores. ¿Entendés? Reconoco las características de el tenso positivo. Qué grave. ¿Cómo? Esto... Ah, después me fijo. Pero, a ver, espera. Santillano, 2014. Ay, después me fijo. No importa, no importa, pero igual me... Pero tiene que ser el corpus que trabajé es de cuarto año a séptimo año. Claro. Así que entre esos años de la primaria, segundo y tercer ciclo. Seguro. No sé exactamente, la señora, me fijo en la bibliografía. Porque, ¿cómo puede plantear esto de cómo me fue si se relacionan las ideas de un texto expositivo con los conectores apropiados? Claro. Puedo resumir un texto de manera eficaz. Es decir, esto funciona... Es decir, una pregunta muy difícil de responder desde cualquier ámbito. Claro. No solamente de mi chico de 5º grado, sino casi de una auto-evaluación constante. Es decir, uno tendría que escribir un texto y poder hacerse estas preguntas. Exacto. No sé relacionarse, porque, digamos, ahí está la clave de las análisis, una práctica de la autocorrección que uno tiene que tener muy internalizada. Y es que la exigencia es que no se aplicar a operaciones cognitivas muy elevadas. Una cuestión que quiero aclarar es que podrían pensar que esto es parte del aprendizaje de aprender a leer un texto expositivo o aprender a escribir un texto expositivo. Que él sepa que tiene que auto-evaluarse. Eso es parte del aprendizaje, por supuesto. Pero esto aparece en todas las unidades. Entonces ya no es la estrategia que se usa para enseñar al chico a leer y escribir un texto expositivo. Que es, bueno, una vez que terminás, fíjate si vos hiciste esto. ¿Qué? Sí, eso hay que enseñarlo en la escuela. No, pero la sección autocorrección está en todas las unidades. Es decir, realmente funciona como una autocorrección. ¿Sí? Perdóname. No, al contrario, que no es marca bueno que preguntaste. Definiciones de la variedad que dan en los manuales. Que se dan en los manuales. Estoy hablando siempre de manuales con mucho impacto entre los alumnos y los docentes. Fíjense que lo que estoy sintiendo es Capeluz, Ay, que Santillana, Estrada. Es decir, estoy hablando de Pinta Fresca, esos manuales. Es decir, tiene mucha incidencia en la representación que el maestro que está buscando información acá y que el alumno encuentra acá. Tiene mucha repercusión, tiene mucho impacto en su representación de su propia lengua, de su propia variedad. Entonces, el ministerio dice fortalecer la identidad. Bueno, bárbaro, ¿qué identidad estamos fortaleciendo? La lengua general, este problema que les decía, como si fuera posible hablar de una lengua general y después hay dialectos. Permite que todos los hablantes de un idioma español en nuestro caso, en español en nuestro caso, se comuniquen y entiendan. De eso, dentro de esa lengua, hay variantes regionales. Entonces, los ejemplos que dan son, siempre, casi en todos los manuales se dan el mismo ejemplo, cómo se dice el niño en varias regiones, pibe, chango, lola, etcétera. ¿Sí? Se trata en ese caso de lengua regional. Después hablan del boceo y del tuteo y dicen que también esa característica no es un rasgo lingüístico, es una característica, no tiene entidad lingüística, marca variantes regionales. En los distraídos, que es una lectura de la que se viene reflexionando, se emplean palabras que actualmente no se usan. No lo serán los chicos, pero viaba, yeta y empilche se usan. Son parte del acervo léxico del español del río de la Plata y están vigentes. Pertenecen al lunfardo. Otro problema que después les voy a mostrar en las encuestas, la gente piensa que el español del río de la Plata es básicamente una derivación del lunfardo. La gente muchas veces dice, hablamos lunfardo. Después les voy a mostrar las respuestas de las encuestas. Entonces aclara al costadito en un recuadro por si te quedaba la duda, el lunfardo es una variación del lenguaje propio de la ciudad de Buenos Aires que originalmente empleaba a la gente de mal vivir. Parte de esos vocales y locuciones se extendieron al resto del país. Entonces, claro, si vos decís que las variantes regionales, el lunfardo es parte de las variantes regionales, si vos decís que empleaba gente de mal vivir y eso se extendió, la conclusión que yo saco acerca de mi variedad no me la fortalece o al menos no necesariamente. Y estoy pensando que hace no mucho tiempo tuvimos, acordate Gonzalo, una tertulia específica sobre el tema del lunfardo que estuvo la presidenta de la academia del lunfardo. Yo creo que si ve esto se tira. Sí, sí, sí. No, no, no es impresionante. Con las investigaciones además que hay sobre el lunfardo en Argentina porque no es que es un dato desconocido. Otra cita. Hasta ahora, esto es un privilegio, hasta ahora hemos visto que el lenguaje que habitualmente usamos se compone de un dialecto, el castellano español, puse sí, porque efectivamente dice castellano español que se habla en Argentina, al que se le suman, otra vez la misma idea de la lengua general, al que se le suman los cambios de tonada o de vocabulario y o pronunciación de cada provincia. Y ahí estamos asociando dialecto con provincia o país, que no tiene, una cosa es la región lingüística y muy otra es la partición política y después, porque siempre está la influencia del lunfardo, especialmente si lo hablan desde Buenos Aires. Así que nosotros hablamos dialecto más lunfardo, según AIQ 2005. Después, en el AIQ 2008 los dialectos regionales dependen del país. Otra vez, asociar dialecto con región, dice dialecto regional, el dialecto es regional. Al decir que es regional, le estás sacando dialecto la entidad lingüística que tienen. Dependen del país. Existe también un dialecto general que se emplea en libros y periódicos de gran circulación y que es neutro. Y ahí ya terminamos de construir un modelo lingüístico. Es decir, decimos que hay una lengua general o dialecto general que es neutro, que es una construcción, es un artificio de los medios de comunicación. Y vos estás diciendo que lo que nos une a todos los hablantes de español es el neutro. Y eso lo que constituye es una construcción discursiva de la lengua. Esto es muy... Traigo ejemplos cualquiera, tengo muchísimos trabajados. Fíjense, el punto uno trata como errores frecuentes. Cuando hablamos y escribimos podemos cometer algunos errores. Estas expresiones inadecuadas o subrayados míos pueden darse en distintos aspectos de la lengua. Por ejemplo, en lo sintáctico, ¿sí? Claro. ¿Sí? Es como una generalización. Lo sintáctico. En el... Detrás mío se dice por detrás de mí. Nosotros en el español en Uruguay Prata decimos detrás mío y es una marca de nuestro dialecto. Decimos detrás mío detrás tuyo. Hay una cosa interesante. Estuve leyendo en Uruguay el sistema de posesivos es complejo en América. Es muy interesante para ser analizado. En Uruguay construyen gusta de vos y dicen gusta tuyo. Por ejemplo. Son casos muy lindos, muy interesantes para trabajar en la escuela. Acá no solamente no lo trabajan sino que dicen que es un error decir detrás mío. Están diciendo que la variedad es un error. Las directivas se dan acá están explicando el texto instructivo. Las directivas se dan por lo general en infinitivo tirar los dados o en imperativo plural que es el modo verbal que se utiliza para dar órdenes. Por ejemplo tiren las tapitas se están olvidando del voceo. Acá están explicando específicamente cuáles son las construcciones que se emplean para dar órdenes un libro de tinta fresca es un libro argentino y se está olvidando de la segunda persona del singular. Detalles es decir están obviando deliberadamente la variedad. Tipos de registros formal e informal La lengua formal se subdivide en coloquial literaria y técnica después les dijo que vean los incisos las acotaciones que hace la literaria es propia de los textos literarios y técnica propia de las ciencias y la técnica con lo cual ¿para qué me hace esta explicación? y lengua informal se subdivide en familiar que ahí es complejo pensar la diferencia entre coloquial y familiar pero bueno no escolarizada y regional es decir la lengua regional está dentro de la partición en registros es decir invierte en la jerarquía no solamente muestran que el registro los registros se marcan aparecen o suceden en el ámbito del dialecto sino que dicen que dentro de los registros informales aparecen los dialectos se invierte la jerarquía otro caso interesante aparecen siempre en las últimas páginas de los manuales escolares los los pronombres personales con las conjugaciones verbales regulares por un lado es complejo porque están mezclando dialectos cuando yo dicen yo voy vos vas tú vas él va nosotros vamos etcétera están mezclando dialectos nosotros tenemos que enseñar en la escuela sistema pues si vos querés poner los dos está perfecto pero pone esto es un sistema yo, vos, él nosotros, ustedes, ellos hay otras regiones donde el sistema es otro pero si no vos contás los pronombres y te dan te da siete pronombres ocho pronombres nueve pronombres vos estás enseñando los pronombres personales en español tenés que darle una imagen vívida de seis y si querés mostrar región mostrar lo que quieras ni hablemos de cuando divide femenino y masculino la pertinencia de poner él, ella ¿sí? ahí y otra cosa que no voy a desarrollar acá lo tengo trabajando en otros lugares que es ¿cómo es que les estamos enseñando a los chicos hablantes nativos del español las conjugaciones de los verbos regulares? en sexto grado en séptimo grado me están diciendo que yo tengo que enseñar el verbo amar a un chico de doce años ¿a conjugarlo? los digo para que lo piensen si es necesario enseñar eso esto los voy a pasar porque es más regodearme más en la indignación de cómo que hacen los manuales vuelvo vuelvo a otra cosa que había dicho antes que era el tema de la lectura que se hace de la de los de la legislación dividiendo la gramática y la normativa como parte de la enseñanza de la lengua y las cuestiones transversales de valoración o cuestiones actitudinales a la hora de enseñar la variedad y fíjense donde dice en prácticas del lenguaje en el diseño curricular de primaria de la provincia los contenidos abajo de todo dice por ello es esencial que la escuela tome una posición frente al tratamiento de las diferentes lenguas o de variedades de una misma lengua estamos bajo el título prácticas del lenguaje en los ámbitos de la participación ciudadana no estamos hablando de contenidos disciplinares estamos hablando de prácticas transversales de comportamiento etcétera ámbitos de participación de construcción de ciudadanía integración social y participación democrática los contenidos de la variedad no están asociadas a las disciplinas lingüísticas y esto lo veo en un manual hay un manual que es muy claro en ese sentido que es el de la editorial SM Santa María que como es una editorial católica hace mucho hincapié en la educación en valores entonces todo lo transfiere cada contenido trata de transferirlo a cuestiones vinculadas con el con el ser social entonces aparecen este tipo de explicaciones en lengua y literatura la lengua es el tejido conjuntivo de la sociedad la lengua es el pilar de una democracia verdadera esto no tiene ningún asidero en la teoría lingüística imagínense no está enseñando ningún contenido conecta valores una de las variedades lingüísticas estudiadas es el registro o la variedad situacional y les pregunta ¿les parece que es importante poseer diversos registros a la hora de utilizar nuestra lengua? no sé si es importante ¿no se puede hacer otra cosa? es decir eso no es una decisión que yo tomo participar de diferentes situaciones de comunicación y adecuarme lingüísticamente a ella eso sucede porque soy un ser humano claro pero además conecta valores porque digamos les parece nos puede parecer que sí nos puede parecer que no digamos después entra en juego todo un tema didáctico de la evaluación digo si digo que sí y si digo que no en términos de valores y en términos de la disciplina exacto es un maté esto se está grabando es un maté la variedad la variedad como no empecemos a regular y a legislar más puntillosamente la variedad van a pasar estas cosas esto trasciende la cuestión lingüística específica esto tiene una formatación ideológica muy potente bueno ahora a ver si sigue esto bueno sigue la ideología empezamos a hablar un poco ahora de yo veía la legislación veía un poco la formación docente son todos ejes que yo estoy trabajando veo que pasa con los manuales pero ahora esos manuales están trabajando discursos escolares acerca de cuáles son los contenidos de lengua discursos legislativos acerca de que se debe enseñar etcétera pero también discursos acerca de la lengua la lengua española entonces estos manuales están retomando discursos de las academias de la lengua la real academia española y me voy ahí ¿qué dice la real academia española de la lengua española? ¿y quién es? ¿cómo construye su propia autoridad? ¿sí? entonces estoy citando acá instrumentos que acá lo tengo a poco ocupado es diccionario panhispánico de dudas después cito la nueva política lingüística panhispánica el decálogo del diccionario que cuelgan en la academia argentina de letras y abajo también la nueva política lingüística panhispánica son todos instrumentos que elabora la real academia española o en este caso la academia argentina de letras que tiene la misma ideología después del nuevo lema ¿se acuerda que estaba limpio fije de esplendor ahora es unidad en la diversidad? adivinen quién va a reunir esa unidad quién es el encargado de establecer cuál es la unidad bueno entonces diccionario panhispánico de dudas es decir para todos hispanohablantes no es el diccionario de la real academia española que es para Madrid y bueno si lo querés usar por tu propio cuenta y riesgo esto es para todo el mundo para todo el mundo hispánico con su reconocida autoridad en materia léxica ¿sí? ahí es como se construye nosotros somos los que sabemos de esto te lo decimos y si te lo decimos 500 años te lo vas a terminar creyendo y siempre con cautela y acá aparece una asociación que a nosotros ahora nos puede parecer extraña pero si empiezan a prestar atención se van a dar cuenta de que funciona mucho la asociación entre conducta moral y lengua que esos hombres sabios de los comienzos de fines del siglo pasado comienzos del siglo XX en que la escuela estaba formando al ciudadano de esta donación y por lo tanto cohesionaba su cuerpo cohesionaba la geografía cohesionaba el relato histórico y cohesionaba la lengua y le enseñaba cuál es la lengua que debía hablar y cuáles eran las características que esa lengua debía tener entonces ese comportamiento lingüístico hablaba del comportamiento social moral ¿sí? esos resabios están vigentes y lo están la real academia la real academia los retoma constantemente entonces aparecen farsas de tipo siempre con cautela acepta extranjerismos etcétera si lo ven más abajo el punto 3 habla de la como desde la misma ideología es una obra normativa el decálogo este de la consulta de la academia que aspira a acercar el uso del español a un ideal de la mayor corrección y de coro posibles orienta sobre la conveniencia preferente nosotros sabemos o no lo sabemos lo tenemos que aprender en la escuela que la conveniencia de un término u otro tiene que ver con adecuación al registro no es que hay una palabra mejor que otra una palabra más adecuada a un contexto o menos adecuada a un contexto entonces la conveniencia no la decide la real academia sino que la conveniencia la decide el hablante lo que hace la academia eventualmente es listar las palabras y desaconseja voces sindica impropiedades vulgarismos inadecuaciones como si hubiera efectivamente registros mejores y peores en los registros mejores a los registros mejores es hacia los que hay que tender y después dos puntos los puse separados estuve mal el punto dos y el punto cuatro que hablan de el español de América y dicen en la nueva política panhispánica dicen que habrá que prestar más atención al español de América y en el punto cuatro dicen no siempre resulta fácil determinar cuál es la base común otra vez insisten sobre la idea del español común al que se le montan las variedades pues a la doble variedad española y americana se añaden los particularismos regionales así que por un lado el problema de los particularismos ya lo hablamos esto de lengua común se le superpone lo supo pero aquí tenemos otro problema que es la doble variedad para determinar un dialecto la metodología para partir los dialectos de una lengua lo que se hace es buscar lo que se llama isoglosa por ejemplo es una línea imaginaria que traza una división de acuerdo con un parámetro lingüístico puede ser morfológico puede ser léxico por ejemplo el uso del pronombre vosotros yo tomo el vosotros y yo sé que toda América queda de este lado de la isoglosa porque en América el vosotros no se usa no existe el vosotros lo conocemos por supuesto pero somos hablantes pasivos del vosotros España queda del lado del vosotros no toda España hay toda una zona de España que no usa el vosotros usa el ustedes como nosotros por lo tanto yo diría la gran isoglosa de partición dialectal entre América y España es el vosotros y ni siquiera es del todo España por lo tanto pensar en una doble variedad no tiene el fibril lingüístico no hay ninguna isoglosa que yo pueda trazar para dividir América de España en relación con la lengua española pero además yo puedo hablar realmente de que hay una variedad americana es decir entonces esto es la construcción discursiva acerca de la autoridad lingüística y de las lenguas regionales es decir como va les traje apenas algunos ejemplos como la academia va generando discursos que generan fuerte adhesión porque piensa en las repercusiones las duplicaciones no es duplicación cuando repercuten mucho en los medios de comunicación que los van aparece la academia diciendo algo presenta un libro y aparece en el Clarín en el país lo retoman entonces hay mucha difusión de la actividad de la academia y por lo tanto de la academia como reguladora por antonomasia de la lengua ¿qué pasa en los manuales? ¿qué dicen de la academia? apenas en el manual de Hayke 2008 apenas surge los neologismos circulan en el lenguaje pero no están aceptados oficialmente sin embargo a medida que su uso se extiende y se normaliza entre los hablantes la real academia española etcétera punto 2 tinta fresca en el caso de la real academia española comprende todos los países donde se habla español mientras que la academia etcétera es decir cuando se habla de autoridad lingüística en los manuales escolares la única autoridad que se cita es la academia española o la academia argentina de letras no hay ninguna otra autoridad de la lengua en nuestro país de acuerdo con los manuales escolares ¿sí? entonces ¿qué pasa? esos discursos bajan a los manuales y bajan a las escuelas cuando vos le preguntás en una encuesta a los hablantes ¿quién regula la lengua española? te responden la real academia española ¿a dónde vas a buscar la información? a la real academia española no me extraña que eso suceda a la academia cerca del discurso los manuales lo reproducen los mares y los chicos y los chicos crecen después responden las encuestas y dicen eso entonces les muestro un poco la encuesta rápidamente para ir cerrando porque digo arrancamos con la ley pensando fortalecer la identidad nacional bueno una de las formas de nuestra identidad nacional es nuestra lengua bueno ¿qué pasa con eso? ¿cómo se traducen los manuales? ¿cuáles son los docentes que están regulando la aparición de esas marcas en los manuales? ¿cuáles son las explicaciones que pueden o no darles a los chicos cuando leen esto en los manuales? eso necesariamente va a repercutir en los hablantes esto no es nuevo yo estoy mostrando manuales actuales pero esto no tiene ninguna novedad seguramente ustedes se reconocen como alumnos repitiendo yo, tú, él nosotros, vosotros, ellos en las conjugaciones de la escuela ¿qué dicen los hablantes? esta encuesta fue tomada en el 96 por el equipo de José Luis Moril y Leonora Cuña profesores de Historia de la Lengua y de Ecología Hispanoamericana de la UBA hay 388 entrevistas completas analizadas que tienen 60 preguntas esas 60 preguntas le preguntan desde cómo se llama tu lengua quién habla bien quién habla mal y también algo muy interesante en esta encuesta es que le preguntan ¿vieron cuando se hace el muestreo para ver a qué grupo social pertenece? no se le pregunta cuántas heladeras tenés o cuántos televisores sino que se le pregunta qué formación tenés qué formación tuvieron tus padres lees revistas lees libros vas al cine es decir cuáles son los consumos culturales de esa población que va a responder a ver si incide o no eso me pareció muy interesante en esta encuesta les traje algunas respuestas que son muy interesantes a la hora de pensar qué piensan los hablantes sobre la lengua que hablan todas las personas hablan bien el 82% respondió que no entonces bueno ¿quiénes sí hablan bien? la indudable influencia de la escuela ya fueran la pregunta quién habla bien y quién habla mal la mayor respuesta fue hablan bien los que fueron a la escuela y se educan y hablan mal los que no fueron a la escuela eso fue abrumadora la cantidad de respuestas después los individuos de los medios de comunicación pero no cualquiera en ese momento daban estos ejemplos Víctor Hugo Néstor Ibarra Magdalena gente que tiene un dominio léxico un dominio de la oratoria como representantes del buen hablar las profesiones escritores después zonas geográficas hablan bien los de Mendoza hablan bien los de Colombia etcétera ¿sí? algo que me pareció muy interesante después bueno dad y político se lo agrupé el tema de la actitud el tema de la actitud apareció en este tipo de preguntas pero también en las opiniones libres habla bien el que le interesa habla bien el que se preocupa ¿sí? como otra vez asociando esa cosa moral de el hablar bien como forma de comportamiento ¿sí? de preocupación por adecuarse a la lengua correcta ¿cómo se da cuenta de que hablan bien? y acá aparecen varias cuestiones que estuvimos viendo recién por la manera de expresarse algunos por estudios ¿sí? la influencia de la escuela pero también un campesino me imagino que ahora quería decir que no era una persona que estudió que no te dice che correte ¿sí? y acá la variedad como una forma descortés de hablar sino que te trata con más respeto porque son muy creyentes eso es decir es un gran conglomerado de representaciones sobre la lengua pero nosotros nos venimos rastrando en esta pequeña charla de 40 minutos les mostré ejemplos y en esos ejemplos se ve de dónde saca esta persona esa respuesta con tres manuales que agarres y con un prólogo que agarres de la Real Academia vos ya sabés de dónde sacan estas personas lo que están diciendo ¿sí? la relación del estudio la preocupación la asociación de la variedad con la lengua subestándar bueno la conducta el respeto bueno la asociación lengua cristianismo que eso no lo vimos no aparece ahora aparecía en manuales del siglo XX se advierte la forma de expresarse no se comen las S las X palabrotas ni dicen expresiones Y más palabrotas ¿sí? el tema de la adecuación al registro y las marcas sociales como puede ser la falta de S hablan los argentinos cultos de clase acomodada los de Buenos Aires los porteños en oposición en los paraguasos y bolivianos me interesó esta idea de construir al otro es decir en muchas respuestas aparece de nosotros hablamos bien hablan mal los otros de limitar la identidad lingüística por lo mal que hablan los que no se adaptan cuando en realidad si nos ponemos a pensar en los rasgos lingüísticos los bolivianos y los peruanos hablan más parecido en términos de rasgos a España que nosotros sin embargo son el otro si nos vamos a construir como una identidad lingüística ellos necesariamente tienen que ser lo que está mal porque nosotros tenemos que quedar del lado de lo que hablamos bien y esta es una maravilla hablan bien todos los vecinos y me pido fijar ¿y esta respuesta de dónde? era de Martínez quienes hablan mal lo mismo falta de educación empleo de malas palabras diferencias lingüísticas eso me parece interesante el tema de las malas palabras ¿se acuerdan que Fontana Rosa habló de las malas palabras en el congreso este de Rosario? ahí me sorprendía y después vi la encuesta claro hay una idea que lo vimos en los ejemplos de la realidad academia de que hay una lengua correcta y que hay que tender a hablar con corrección y la corrección se mide en términos de adecuación al registro es decir, no hay algo más correcto o menos correcto sino que hay algo más adecuado y menos adecuado en ese sentido las palabrotas son lo más adecuado cuando uno se quiere pelear con el colectivero ¿sí? sin embargo los hablantes inmediatamente asocian la mala palabra con la lengua no escolarizada y por lo tanto lo que está mal lo que es incorrecto aparece el tema de actitud nuevamente acá con ejemplos porque no les interesa no tienen inquietudes a veces la formación no es lo determinante influencia de comunicaciones en fin, aparecen los mismos tópicos que en lo anterior solamente que invertidos y finalmente les traje algunos ejemplos de ¿cuál es la lengua que hablamos? ¿cómo se llama la lengua que hablamos? entonces para que los hablantes caracterizaran libremente hablamos como cotudos en lunfardo pero ese idioma no es el nuestro el castellano no lo hablamos es nuestro propio idioma por ejemplo coger una niña acá está hablando por supuesto de una actitud del secogotudo etcétera hablar en lunfardo es decir acá lo que se manifiesta es que el hablante no conoce las características de su propia variedad ¿sí? yo acá no no traje eso pero está estudiado en muchos trabajos sobre todo de los años 90 en los que hubo una gran afluencia de inmigrantes ya fuera por la transnacionalización de las empresas entonces venía gente de otros países a trabajar en empresas multinacionales situadas en Argentina pero también por migraciones vinculadas con exilios políticos etcétera empezó a recibir la Argentina a gente necesitada de clases de español como lengua transgénero los manuales eran españoles significa que la variedad que se enseñaba era la variedad madrileña nosotros teníamos que enseñar la variedad del río La Plata no teníamos nada no había información no había sistema construido entonces desde los años 90 en adelante arrancó por la Universidad de Buenos Aires se fueron sumando las universidades del resto del país a generar conocimiento sobre la variedad no está terminado ese relevamiento pero hay muchas características de la variedad que nosotros ya conocemos sabemos cómo por ejemplo fortalecemos no me sale la palabra cuando uno les digo el ejemplo cuando uno dice esta flaca flaca uno duplica el adjetivo para 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 potenciarlo para fortalecerlo eso es una forma en la que nosotros usamos los adjetivos por ejemplo nosotros construimos los sujetos plurales no Juan y María fueron al cine Juan fue al cine con María nosotros construimos los sujetos plurales con lo que antes era el complemento de compañía nosotros usamos el berre lo usamos mucho en la lengua familiar por supuesto nosotros por ejemplo cuando decimos cuando duplicamos el objeto indirecto hacemos pronombres y el objeto indirecto yo o ni siquiera yo le di de comer a los chicos ese los chicos es plural y el le es singular ese singular es directo nosotros siempre lo hacemos singular es parte de nuestro paradigma ¿qué pasa? claro, nosotros tenemos un plural acá el plural acá sobra lo usamos para marcar su objeto singular hay una razón pragmática por la que nosotros hacemos eso pero bueno hay un montón de marcas de la variedad que ya están estudiadas que perfectamente se podrían enseñar en la escuela porque digo si enseño objeto indirecto puedo enseñar eso no habría ningún problema y sin embargo no se traslada entonces cuando el hablante quiere decir nuestro propio idioma por ejemplo coge la mina claro, va al ejemplo más brutal que es el único que conoce porque la escuela jamás le enseñó que hay un montón de marcas de su variedad además de coger una mina así que lo sabe por oposición a España ¿no? entonces aparece bueno, en general aparecen marcas vinculadas con el comportamiento la mayoría hablamos de forma despectiva no nos importa nada somos guarangos acá hay demasiada libertad abasallamos con todo que me estoy acordando la discusión Castro Alonso del desbarajuste lingüístico de Buenos Aires de la agregación lingüística que iba a venir desde esta ciudad es una encuesta tomada en el 96 se decía que además ya llevábamos 13 años de democracia no, pero a que leo este no, no, ya lo leí ah, bueno es diferente el idioma porque no es argentino hay que creerlo nuestro ser nacionalistas como los milicos ¿sí? acá aparece cuando hablo de fortalecer la identidad que está en los contenidos escolares hablo de que sí, hay que fortalecerla pero desde otro lugar desde el conocimiento una persona me puede decir hay que creerlo nuestro ¿querés fortalecer la identidad? decirle cuál es no es tan complicado corrijo a mis hijos porque mis hijos parte de mis tareas es corregirlos y para contribuir a que la sociedad hable mejor ¿sí? esta cosa de la conducta lingüística como conducta social y moral y finalmente espero que les muestro uno solo es este se les pregunta a los hablantes cómo se llama la lengua que hablan entonces la mitad responde castellano la mitad responde español y se les pregunta ¿se les puede llamar de otra manera? y esto es una fiesta les traje las más las que fueron más concurridas lunfargo ¿por qué? porque ser un idioma totalmente deformado es una gran mezcla de todo si yo tengo que pensar de lo que acabamos de leer de la academia de los manuales y de la legislación me parece que la conclusión a la que llega es perfecta es una gran mezcla de todo argentinismo es un idioma muy mezclado y paraguayo el idioma viene de Paraguay el idioma nuestro es una mezcla de español y castellano es más español que castellano es una cruza de idiomas entre español y argentino ¿se entiende esta confusión? castellano o lunfardo porque es la lengua latina lunfardo no se respeta ninguna norma ortográfica del idioma ¿sí? se los dejo esto va a quedar en el powerpoint después lo pueden hablar tranquilo es para llevarte a tu casa pero es un conglomerado de representaciones que la escuela ha ido enseñando despacito y sin pausa acerca de que lo que nosotros hablamos es una deformación es un regionalismo ese regionalismo se compone de palabras muy concretas de argentinismos se compone de lunfardo esas formas regionales de hablar son formas que se usan en la lengua familiar que se usan para registros subestándares y por lo tanto necesariamente es una deformación porque no es el espíritu humano elevado y su máxima potencia es la forma más baja en la que nos comunicamos esta idea de deformación está instalada en el discurso de que los idiomas son siempre deformaciones pensando que hay deformaciones porque hay una forma perfecta que no existe pero la idea es que hay deformación que se va deformando con el tiempo además también hay una cuestión que viene ya del latín cuando nos enseñaban las lenguas romances que la lengua romances viene como deformaciones del latín esta marca de origen de que las propias romances se siguen deformando con el correr del tiempo ese proceso se acelera en el imaginario es decir ¿cuánto hay de discurso escolar? esta persona que menciona porque es la lengua latina en algún momento se lo tiene que haber dicho se lo tiene que haber recordado esto que decimos de que hubo una lengua latina original de la cual y eso debe ser argumento de algo así que lo digo claro porque en los argumentos está interesante en el tronco escolar de esas cuestiones que se repiten desde el discurso escolar y que seguramente por la edad de estas personas son todos adultos formados no todos pero son más de 18 años por eso con gente formada digamos en los 70 en los 80 por la época donde se hizo la encuesta evidentemente el impacto que han tenido estos discursos esta idea de si es español o castellano primero esta multiplicación que no la tendrían otras lenguas de inglés no creo que tenga esta idea de inglés claro esta cuestión de si es español que es castellano porque si me preguntaste por qué ahí viene la mezcla de español y de la mezcla viene también es interesante porque yo no trabajé acá pero estaba llevando los discursos perdón los discursos acerca de la argentina que son de raza entonces defender defender la lengua del impacto de las deformaciones que causa el contacto hay dos cuestiones ahí por un lado el discurso argentino de la deformación lingüística el desbarajuste lingüístico vinculado con la inmigración las oleadas inmigratorias que nos venían a imponer el italiano pero por otro lado la idea de que hay lenguas que permanecen puras libres de todo contacto es decir díganme dónde está esa lengua española quién no está en contacto con otras lenguas y por lo tanto no está sujeto al peligro de la deformación entonces acá también está el problema a veces el idioma viene de Paraguay es una mezcla esa idea de la mezcla en el siempre como una carga negativa en términos generales es decir valorizado negativamente todas estas cuestiones la mezcla está valorizada negativamente por un lado está el discurso de las lenguas en contacto de la valorización de las diferencias y por otro lado está el discurso de que eso es malo exacto de que en realidad es que lo que pasa es que vos tenés una legislación que te dice valorala pero vos no partís de la nada no partís del cero partís de 150 años de discursos sobre la lengua que van en otro sentido entonces vos tenés si vos querés parar con esos discursos tenés que generar discursos nuevos no podés dejar un contenido lábil que diga valoren porque si vos desas suelto al hablante al maestro al manual a que valore va a valorar en el sentido el hablante en el que sabe y el manual en el que le conviene y a un manual que proviene de empresas transnacionales como hay que Estrada Santillán etcétera lo que más les conviene es que los hablantes pensemos que hay una lengua general que va más allá de las variedades y que la lengua escolar es esa porque entonces vendes un manual no en el Río de la Plata lo vendes en América entonces vos necesitas un público consumidor que se considere una unidad en la diversidad porque económicamente es más rentable ¿entonces? estas respuestas son totales y tengo más tengo todas las que vos quieras son 381 porque acá está social digamos hay una cuestión valorativa respecto de origen de clase social realmente la marca económica porque no se les entiende entonces digamos el vocabulario la dicción hay ahí sucia está como sucia la mezcla siempre en el sentido negativo la contaminación no es español puro hay una mezcla de cultura hay una cantidad de representaciones asociando lengua cultura español porque ahí está la mezcla una cosa que en las villas porque se mezclan habla de distintos países ¿sí? bueno esto no estaríamos un año analizándolo pero lo que quería mostrar es cuando le pones a un hablante el resultado de estas prácticas escolares lo que pasó es esto entonces cuando hay que ir en contra hay que fortalecer la identidad hay que fortalecerla de manera positiva es decir explicar qué es la lengua explicar qué es el dialecto explicar cómo se parte el español explicar cuáles son las características regionales de los diferentes de las diferentes dialectos del español de la Argentina por ejemplo en el caso del Estado argentino creo que tendría que hacer el hablante sepa cuál es su variedad sepa cuáles son sus características entonces cuando quiera dar cuenta o reconocerse que sepa en qué que sepa en qué rasgos lingüísticos su variedad es una lengua no es algo que hay que valorar un dialecto que hay que valorar es una lengua y tiene una gramática muy específica que se estudia en la escuela y además esa posibilidad de que si se conoce también se modificarían los parámetros en el cual uno evaluar se habla mal o se habla bien porque si digamos si el goceo no es incorrecto no estamos todos de acuerdo en eso pero digo desde el punto de vista del discurso porque si no la gente asocia con que hablar bien es por ejemplo hablar de tú o hablar o utilizar de determinadas formas porque tiene la percepción de que la lengua de uso no es una lengua correcta cuando en realidad la lengua de uso puede tener o no hay correcciones pero eso son los niveles de análisis que haiga y nada mal pero acá hay en todos lados que para eso está en la escuela está bien vos le enseñás ortografía no es que vos en la escuela no le vas a enseñar el estándar no, pero justamente le enseñaste el estándar pero dentro de ese estándar que hay un estándar que es argentino para que vos puedas leer un periódico un texto y reconozcas ese estándar y no lo evalúes negativamente porque dice acá utilizo el voz o acá dijo che como si eso fuera una marca de incorrección a priori lo que pasa es que creo que el vacío está ahí el no haber el vacío poder es que pasive el no, eso no, enseñar esa de la realidad nuestra con todas las características de una lengua con su propia gramática con su propia característica y como funcionando en términos de la gramática es abstracta obviamente que siempre estamos en el modo pero le pasaría a cualquier hablante igual que no pero es que le pasa no sé en otros países cómo estar bueno, es el problema es que yo voy hablando de estos temas bueno, voy a congresos en América y siempre se acerca alguien que me dice ay, yo jamás hubiera pensado que los argentinos pensaban eso de sí mismos porque nosotros los tenemos como que son los que hablan bien o son muy seguros claro tenemos una facilidad para ver no sé si les pasa también en Argentina todos pensamos que el que habla bien es el otro no puede ser que sean los 500 millones de tipos pensando que los que hablan bien son los otros y cuando vas al otro piensas que eras vos o que eras el de ahí vas allá es decir ahí hay un discurso muy potente funcionando acerca de insegurizar a lo delante insegurizar perfecto